señores familia circula audio sobre licencia de motores un audio que circula en las redes sociales de mensajería explica que supuestamente quien tenga la licencia de conducir categoría número 2 no tiene que registrar su motocicleta o pasola según el audio los motores y pasos les están cubiertas por la licencia categoría número 2 dice que hace la advertencia porque las autoridades no están informando sobre esto porque sólo están recaudando impuestos este es un audio que es del mismo bryan lee que anda circulando en las redes como van a entrar directo del intran entran escuché eso donde él dice que las personas que tengan la licencia número 2 les cubre también para vehículo y para solas y que supuestamente no se le ha informado a la población como se debe porque se dice que el gobierno quiere acumular impuestos para recaudar fondos por el impuesto y ese tipo de cosas porque tiene para recaudar dinero y ese tipo de cosas entonces ese fue un adiós que me llegó esta mañana y como vemos ya ya se está acercando el día que edique después del 20 antes del 20 la gente está preocupada la gente en la calle yendo a sacar su su licencia ese tipo de cosas entonces no llegó esto mira la fila la fila lo larga que son en mi sector ahí en jovenito llega muy largo a la fila para el registro de motocicleta claro señor vamos vamos estamos llamando a nuestro hermano bryan lee que es el director provincial del intran a ver si nos comunicamos con él para que él no explique y le explique a la ciudadanía del audio no te nota el audio no lo pusieron los ojos no siquiera no podemos poner aquí sí con las imágenes por favor ahí está de temprana vamos a escuchar quiero darle la tarde la buenas tardes a todos estos riesgosos que están por aquí esta nota de voz es para orientarles en algo en cuanto a la licencia que tienen que ir a sacar para sus motores para solas lo que sea que tengan de dos goma y que sea de motor si usted tiene licencia de conducir de vehículo categoría 2 no tiene la necesidad de ir a sacar más licencia porque esa clínica se le va a lograr a cualquier vehículo de motor que sea por debajo de esa categoría y los motores y las pasolas son por debajo de la categoría de los carros entonces esa licencia le cubre escuchen bien para que no vayan a gastar dinero de balde que lo que pasa es que ellos no le están informando a la población porque ellos lo que quieren es recaudar impuestos y como la población es media muchos bueno no son bien informados en cuanto a la ley la población no sabe que la ley les faculta a que se tienen una licencia de categoría 2 no necesitan más licencia para ningún tipo de vehículo que esté por debajo de esa categoría ya ustedes están orientados están informados cualquier cosa no creo que sea ese audio sea de brayán lee pero él tiene razón en parte me parece que es así si usted tiene categoría 2 de la licencia no tiene necesidad de sacar la licencia sacar la licencia podemos diga ojo si no es así lo que voy a decir que me desmientan usted paga el impuesto en el ban reserva y le dan link para usted imprimir lo que es el sello en el casco si usted tiene la categoría 2 no tiene que hacer la fila simplemente tiene que imprimir lo que le dan en el en el ban reservas cuando te paga su impuesto y bailó imprime en cualquier centro de internet y se lo pone el casco si tiene la categoría número 2 la licencia si no tiene licencia tiene que ir a sacarla aquí en estos puntos que está en la avenida frank grullón en obras públicas la oficina de obras públicas más adelante a me informaron que va a poner más puntos porque un solo punto usted está viendo que eso da la vez o llega a mi casa después del puente y lo métrica esa fila no sé hay muchas personas que trabajan y no pueden ir deben dar una prórroga me dice que va a dar una prórroga y van a instalar más más oficina porque una sola para para la provincia de la gente debemos debemos registrar orientarnos educarnos en lo que es vial y también registrar porque todo en todos los países cuando llegamos de inmigrantes cumplimos con la ley de organización un poquito más porque que está bien hay que sacarla pero hace una fila tan larga así a las 4 de la mañana te encuentra gente ahí vendiendo turnos también el dominicano le busca a la vuelta todo eso no que diga así es y ponemos oficina hay más facilidad porque ahorita las 5 2 6 está cerrado entonces la gente que hizo ahora se tiene que ir a la otra y no sabe si le pasa lo mismo al otro día yo voy a andar un tiempo a pie no yo creo que eso que se regule un poco que uno pueda ir de un producto y una filita de 5 20 yo voy a como diligencia pero mientras tanto camino a pie y en bordo bueno lo que está en el gobierno siempre queremos a la culpa gobierno lo que están jodiendo ahora que implantaron cuando tú vas a comprar porque eso tiene que decir tú ves que tú también porque tú va a comprar una nueva si me trataba en todo ataque y no hay si la compro nueva dejó para que hay hasta que pueda regular porque no se pueden de la calle así entonces hasta que entonces hay que andar a pie la película como que te dan vida si te pasan así que te pasan la más falta que a lo que andamos a pie también no quiero que no va a tener que me voy a sí sí ahora hay que ver con un preso en la cabeza bienvenido al señor villalorna saludos buenas y buenas tardes hermano hermano de esto el flow le hablo aquí de los sosobroso saludo 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 a todo el público que ve los sosobroso esta hora estamos activos le estamos llamando para que usted no explique sobre el registro de la motocicleta que el que tenga la licencia número 2 no tiene que hacer esa teoria 2 es cierto o falso es eso es una información que rodó por las redes falso incluso la gente que hizo esa información ya está siendo sometido por esa hay difamar por esa información que fue divulgada de una manera creo que hasta irresponsable de su parte porque la misma ley establece en el artículo 201 si no me equivoco sobre lo que es la licencia de conducir y sus diferentes categorías y la dimensión que abarca cada categoría la ley establece sobre o en el párrafo del 201 el párrafo 3 establece que las personas que posean la licencia categoría 2 3 y 4 y especialmente la 3 y la 4 podrán manejar categorías inferiores exceptuando la categoría 1 que es una categoría especial para conducir vehículos de dos ruedas o tres ruedas así es así es así es la ley ok ok bryan en cuanto a estas largas filas a tempranas horas de la mañana están buscando algún otra opción para que los ciudadanos que trabajan porque no tienen ese tiempo puedan registrarse porque es de muy interés en la ciudadanía franco macorriza en registrarse posible para que a partir de la próxima semana podamos recibir otra unidad móvil de registro de motocicleta donde podamos brindar un servicio a una mayor cantidad de personas y por qué no también más ágil para que pueda agilizarse el proceso y que las personas no tengan que sufrir esas largas filas además de que también estamos viendo la posibilidad de mover el punto principal que tenemos ahora hacia otra parte donde los motoristas y los usuarios que vayan a registrar su motocicleta y retirar su licencia de conducir categoría 1 se encuentren en unas condiciones más humanas es cierto que pueden ir a la reserva a pagar el impuesto e imprimir lo que es el sello mira se hay varias formas de pagar se puede pagar por tarjeta de crédito se puede pagar presencial allá con la tarjeta de crédito débito o en efectivo o se puede ir al banco y pagar el impuesto correspondiente al registro de motocicletas que son 600 pesos ok pero ese registro se puede imprimir en lo que es un centro de internet y se coloca en el casco o tiene que ser obligatorio en la oficina tiene que ser obligatorio ya porque esto es un papel especial que se lo coloca ese papel lo primero es que no se degrada ese papel no va a sufrir maltrato y además de que es un una pegatina reflectiva que no importa la hora del día que sea siempre se va a ver ok ok muchas gracias Brian por atendernos la llamada director del intran en la provincia duarte orientándonos con lo que es el registro de motocicleta que todo el mundo está preocupado por eso gracias a ustedes por darnos la oportunidad para que también la población se entera y se nutra e invitar a esa población que vaya y acuda que esto viene todo en pos de la seguridad ciudadana y de brindar un servicio más eficaz en materia de seguridad a todos los ciudadanos de nuestro país ok hermano muchas gracias ok hermano muchas gracias bendiciones un abrazo al elenco igual gracias ahí está todo aclarado sobre el audio que anda por ahí en las redes ya aclaró ahí nuestro hermano Brian ya aclaro ahí 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 aclaro ahí